Muy contenta, es un ídolo, así que sí, muy contenta de que haya vuelto. Siempre vuelve. El hincha, el hincha, sé que está contento. Puede haber alguno que esté en medio, ¿entendés? Pero sé que están contentos, muy felices. Creo que todos los hinchas de Boca, todos, la gran mayoría, estamos contentos que haya venido Carlito a la casa, a su casa. Volvió a su casa. Nunca se fue Carlito. Así que estamos todos contentos por él, por la bienvenida. Y le damos la bienvenida siempre. Y creo que vamos a levantar la copa este año. Mirá, no creo. A Carlito se le perdona todo. Carlito es parte de Boca y se le va a perdonar todo, Carlito. Como se le perdona a Riquelme, a cualquiera, al Diego. Carlito es parte de Boca, así que está perdonado todo lo que haga. Estamos muy contentos porque volvió y volvió para jugar la copa. Y se está poniendo a full en estos dos entrenamientos para que juegue bien y tenga un puesto en el equipo, en el once ideal. Todo el mundo quedó triste, ¿no? Porque él siempre aportaba con goles, con garra, con todo. Y ahora, ojalá, le meta con todo, ¿no? Que se gane la titularidad, ¿no? Porque la verdad que se fue un momento muy delicado. Y ahora, meterle con todo, ¿no? Porque hay jugadores que están al nivel de Tevez, así que tiene que meterle con todo. Sinceramente, para mí, Tevez, no se retiró de la mejor manera. Eso se sienta acá en la boca. Y que se ponga a orden de Guillermo, ¿viste? Que se ponga a entrenar y que se gane un lugar como cualquiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!